Una mirada desde una alcantarilla puede ser una visión del mundo, la aventura de entender nuestro entorno para contarlo, mirar, preguntar, cuestionar y aprender juntos. Seguimos chapurreando, como todos los viernes, en Radio Conexión Abierta, con Gustavo Chapur. Bueno amigos, seguimos aquí en Radio Conexión Abierta, entonces estamos aquí en Chapurreando, decíamos que teníamos invitados especiales y tenemos a los protagonistas, a los que hacen, y al que dirige también, Caso de Éxito, es un musical, una comedia musical, en el Método Caílos, esta hermosa sala ahí de Palermo, que siempre tiene una muy buena programación también, el Método Caílos, en este caso es una excepción. No, no, bueno, gracias por venir. Marcelo Albamonte, el señor director de Caso de Éxito, Ignacio Oliveira, los dos anteojitos tienen, y Juan Pablo Chapira. Los tres, mirá, yo también. Los tres, ah, los tres paus también. Sí, ahora uso anteojos. Sí, ¿qué pasó? Los tres chicas, es la hora de los chicatos. Ahora sí, ya uso anteojos. Están poniendo grandes, sí, sí. Me voy poniendo grandes y uso anteojos. Bueno, chicos, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos protagonistas, actores? Un elenco bastante interesante. Juan Pablo Burgos, Sabrina Samiter, Gustavo Monge, Gustavo Monge, que vino acá un par de veces, Analia Ariamonde, Jorge Macelli, Marcelo Andino, Nahuel Quimey, Vicente Real. Son siete. Son siete. Bueno, arrancaron hace poquito, estrenaron cuánto hace, dos semanas, una semana. Sí, este sábado tenemos la tercera función, son cinco nada más este año, y sí, arrancó. ¿Cinco funciones nada más? Cinco funciones nada más. Ah, qué tacaño. Es lo que nos quedaba, porque ya termina el año, las muestras, las fiestas, y nada, venía complicado. Bueno, ¿y están ahí qué días los sábados? Los sábados a las 18, es un horario que está bueno, porque terminas temprano, te vas a tomar algo, puedes comer, y si querés después te vas a ver otra hora. Es lo que hacés vos, por ejemplo, los sábados, después te vas a ver otra hora, es comenzar. Claro, claro. Bueno, ahí en el método también se puede tomar. Sí, está bueno. Sí, el lugar es muy lindo, tiene un barcito adelante, así que si querés tomarte algo antes de la obra o después, te podés quedar en el método Caerosa ahí, a pasar un momento. Bueno, Marcelo, contame, bueno, el libro también, acá, porque vos dirigís, pero el libro es de este, acá, de Ignacio. Sí. Tenés carita más de nerd. ¿De nerd? Sí, por eso, vos escribís. De dramaturgo nerd. De dramaturgo nerd. Son jóvenes, en general es un grupo de jóvenes. Ellos son jóvenes. ¿Y una? ¿Cómo podemos escuchar? Pero vos somos jóvenes, Marcelo. No, esto salió de un proyecto de la Bienal, que en realidad te pueden costar mejor ellos, porque yo no estaba en esa parte. Sí, sí, cometí un error en invitarte, ¿cierto? Bueno, a ver, Ignacio, entonces. Bueno, esta obra la escribimos en el marco de un taller de la Bienal Arte Joven. Me mira como si voy aprendo todo lo que dice. Habla tranquilo, no te preocupes. No, para que agregues lo que quieras. Tenés mucho frío, Ignacio. Un poquito. Está cortado ya el aire. Sí, sí, sí. No, 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 estamos bien. Bueno, a ver. Es un taller de creación de teatro musical, donde quedamos ahí seleccionados junto con otros nueve proyectos. Sí. Y, bueno, digamos, fuimos recibiendo las devoluciones de los tutores y de los compañeros durante dos meses. O sea, ustedes propusieron en el marco de la Bienal esto, digamos. Sí, había que mandar un embrión. Sí, un embrión. Nada. Una canción. Un embrión. Una canción, una sinopsis y un... Un embrión congelado. Sí, será medio... Claro, yo por lo que le posteé algo sobre un embrión y te gustó lo que dijo. Sí, sí, me gustó la palabra. Quizá en radio no juega. Bueno, un germen. Claro. No, no. Una especie de... Una semis. Una semis. Una germinación, como en la primaria. Un boceto. Un boceto, ¿va? Boceto. Un boceto. Un boceto me gusta más. Bueno, boceto. Un boceto. Ahí sí. Canción y un par de... Una escenita, una escenita y sinopsis. Algo muy chiquito. Y estuvo tan bueno que nos eligieron para otros proyectos. Sí, sí. Entre varios, no sé cuántos... O los otros eran muy malos. No, muy lindo trabajar. Durante tres meses fueron o dos. Creo que tres. Durante tres meses teniendo una evolución constante sobre lo que haces. O sea, escribir una escena y enseguida encontrar alguien que te dice... Che, esto sí. Esto no solamente los tutores que estaban en el seminario, sino también los compañeros que eran también dramaturgos o músicos que te van dando como el input y la evolución. Entonces estás como un trabajo en una especie de cambio constante. Y así llegamos a la versión final del material. Claro. Bueno, estoy viviendo acá también. Bueno, y el jurado bastante exigente por lo que veo. Así que el hecho de ser también seleccionado es un mérito, ¿no? Sí, un jurado. Sí, de primer nivel. Sí, de primer nivel y que se portaron muy bien. Y aportaron realmente todo su conocimiento. Y nada, muy loco eso, ¿no? Como encontrar un espacio para, ¿viste? Para entrar a profundizar. ¿Y la Vinal después les produce a ustedes, digamos, la propuesta? Nosotros no. No, la Vinal le produce a la que eligen como ganadora, que en este caso fue Los Monstruos. Ah, ustedes estuvieron dentro de esos proyectos. Después de esos diez, a uno eligen para producirla. Que fue la de Emiliano Dionísio y Los Monstruos, que está buenísima. Ah, bueno, sí, sí. Donde Juan Pablo toca. Sí, bueno, perdón, pero sí, palabra mayor. Bueno, entonces, Emiliano Dionísio. No, pero en general lo que hace Emiliano es bueno. Fue estar a los monstruos. Eugenio. Sí, sí, Vito, en las anteriores también. No, no, es un buen actor y director. Pero nosotros nos armamos un valor y dijimos que íbamos a estrenar igual. No, no, pero ya, digamos, estar en la Vinal y además proponer algo así es muy interesante. Y además hay cada vez más propuestas. Entonces la competencia está cada vez más fuerte también. Nosotros, recién les comentaba el tema de Inestable, también ganó la Vinal en su género, digamos. Y fue producida en este caso también por la Vinal. Ah, Inestable, sí, está producida por la Vinal. Ah, buenísimo. Bueno, chicos, ¿de qué se trata el caso de éxito? Pues un caso de éxito. No son casos de éxito, es uno. No, el caso es el caso. Es el caso. A ver, ¿qué es este caso? Bueno, el caso de éxito se trata sobre una historia que tiene una base real. Sí. Una empresa... ¿Base real por qué? ¿Cómo? ¿Base real por qué? Porque pasó en la vida... ¿Pero a quién le pasó? ¿Algún familiar? ¿Ustedes? No, ¿se pueden decir marcas? O sos capaz de decir lo que quieras. Lo que quieras. ¿Qué? A ver. Bueno, una de las grandes empresas de la Argentina, iba a sacar un producto y entonces... ¿Pero de quién es esa empresa? ¿Le has salvado? Ah, bueno, vamos a quemar la empresa. Bien. A ver. No, iba a salir el jabón Ariel en Argentina. Sí. Y entonces la competencia le financió toda una campaña publicitaria a Ariel, la marca de inodoros, no sé si ubicas, para que todo el mundo asocie la marca con inodoros y con caca en vez de con jabón. Eso pasó en la vida real. No tenías ato, Gustavo. No la tenías. Y bueno, como es bastante absurdo e inverosímil, me pareció que era una buena idea para empezar a escribir una obra. Además de contar otras cosas que te pasan en tu cabeza, que experimentas en la vida... ¿Están bien ustedes? No, para nada. Nunca dijimos que los te vieron. Claro, acá nadie dijo. Marcelo, ¿vos sentís que estás bien? Sí, sí. ¿Vos sos el más acuerdo de la cuestión? Vas equilibrado por ahí. O sea que, digamos, en la obra, y que hay un inodoro en la obra... Y entonces la obra, los protagonistas de la obra son una familia que tiene una empresa de inodoros, una chica que se llama Lila, que estudia comunicación social, y entonces es la encarga de prensa y comunicación de la Casa de Sanitarios Kabum, y una agencia de publicidad que está encargada de financiar una mega campaña publicitaria para que los sanitarios Kabum sean como un furón en toda la Argentina. Porque en realidad quiere hundir a su contraparte, que tiene una fábrica de chocolates, que va a lanzar un chocolate que se llama Kabum, entonces dicen, para que la gente no asocie Kabum a esos chocolates, hagamos que la Casa de Sanitarios sea muy, muy, muy famosa, pero no de una buena manera, por decirlo de una manera. Claro, claro. No de algo más bien ridículo. Claro. Pero todo eso comienza así. En el medio, como siempre, es una comedia romántica, los protagonistas se enamoran, etc. Se descubre la traición, sí, no. Todo esto en un marco de humor y, obviamente... Ah, está bien, acá hay una chica, me estaba preguntando quién se enamora de quién, pero claro, hay una chica también. Juan Pablo Burgos que sabía... No, dije que son todos varones, dije... No, hay dos, hay dos, está Olga también. Ah, está Olga también. Que es Analia Ramón, que es la mamá. Y resulta que las ideas también de vida son un poco... No, eso también... Lila no es muy buena en lo que hace, pero bueno, le pone mucha garra. ¿Es mala actriz? ¿La queremos? No, no, no. La actriz es buena. El personaje. Ah, perdón. Ok. El personaje que estudia comunicaciones y quiere ayudar a la familia, a esa casa de sanitarios, no le sale muy bien. Claro. Pero ella igual le pone a garra. Todo esto está en un código de humor, digamos, bastante absurdo, por decirlo. ¿Y por qué comedia musical? Porque, bueno, hay canciones, obviamente, pero ¿quién canta? Los personajes cantan y la música... ¿Cantan ustedes? No, no, los personajes, los actores, digamos. Bueno, ustedes por eso saben cantar. Sí, nosotros cantamos. Ah, sí, nosotros cantamos aparte. En la vida seguimos cantando. Me ha dado clase de canto, Marcelo, en su momento. Pero la verdad es que los chicos cantan todos, los siete, los actores cantan todos en diferentes momentos. Digamos, siempre la comedia musical es ese género donde la canción va apareciendo, ¿no? Cuando no... O se agota las palabras. Claro, totalmente. Esa frase está como re que te usaba, pero es la verdad. Es igual conmigo, claro. Y eso es lo más interesante de hacer una comedia musical, o sea, a ver dónde va la canción y qué dice la canción para terminar de darle a la historia, digamos, como... La vida va donde sea, la mente donde sea, pero queda muy lindo así cuando se agotan las palabras. Bueno, no, no, no estoy. Intentamos. No estoy de acuerdo, voy a polemizar. Cuando lo ponen donde sea, cuando ve sobra que decís sobre una porquería. ¿Qué está pasando? O sea, por lo menos es lo que no intentamos. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Bien, bien. Hicimos un gran trabajo con el texto y las canciones. Ellos escribieron algo en un marco sin haber visto nunca la obra como iba a ser, digamos. Claro, claro. Y cuando yo me metí en el trabajo dije, bueno, esto hay que ponerlo en marcha. Ahora no deja de ser teatro experimental de alguna manera, porque lo viste a eso. Nació en un marco de un taller creativo. Por eso eso que te estaba explicando. Entonces cuando nos pusimos de acuerdo y empezamos a la obra, yo dije, bueno, esto merece cierto trabajo en conjunto e ir cambiando. Una cosa es lo que vos podés imaginar y otra cosa es lo que en realidad es mejor para la obra desde el punto de vista de la apuesta y de los actores y con la gente que trabajás. Entonces, en base a eso, fue cambiando un poquito las canciones, fueron mutando. Totalmente, totalmente. La verdad es que el proceso fue todo el tiempo de ir y de vuelta, tanto con Marce como con los actores. La verdad que todo el mundo, a nosotros lo que nos pone muy contentos como actores es que toda la gente que llamamos entendió lo que queríamos hacer. Y no lo cuestionaron, se coparon con esa idea y con, sobre todo por el código medio absurdo. Todos entendieron la obra. Por lo menos entendieron el código, digamos, y a dónde queríamos ir. ¿Cómo? Por lo menos. ¿Qué está pasando? No, el código lo entendieron y se denunciaron a trabajar sobre eso. Y los cambios que fueron surgiendo fueron en base a propuestas tanto de Marce como de los actores que también proponen mucho. Marce siempre dice, esto lo voy a decir, porque lo conozco, que si un actor no propone nada, el director no puede trabajar. La verdad es que los chicos venían con muchas ideas para los personajes y con muchas propuestas que él fue como acomodando. Y bueno, hoy podemos decir que tras dos funciones tenemos algo que, bueno, yo como actor por lo menos disfruto mucho de ver. O sea, estoy muy feliz. Claro. ¿Y cuándo arrancaron con esta obra en realidad? Justo, justo. O sea, es un proyecto que por lo menos a Juan Pablo y a mí nos ocupó todo el 2015. Porque en los primeros días de enero le mandé la primera escena y un boceto de letra para la canción. La dejé casi igual, estaba muy buena. Y la dejó casi igual. Y bueno, y ahí, no sé, a los dos días me mandó un demo grabado de una amiga de él cantando la canción de lo que iba a ser nuestro musical, que lo estamos estrenando ahora. Así que fue justo, justo. Este es como el año nuestro de caso de éxito del 2015. Este es el año nuestro de caso de éxito. Y se fue dando, se fue dando muy bien porque después en el seminario la obra creció. Y después cuando hablamos con Marce, inclusive después de no saber si íbamos a ganar o no el presupuesto de la bienes, ya estábamos como todos medio tirando la cabeza para ver cómo la podíamos hacer. Y en ese aspecto también Marce, digamos, dijo, bueno, yo voy a llamar a estos actores. Y trajo una parte de elenco que dijo, esta gente lo va a poder hacer. Nosotros con Oli nos encargamos de buscar a la otra parte del elenco. Y después cuando nos juntamos a todos y vimos que se reían. Ahí dijeron funciona. Cuando dijeron el libreto vimos que se reían un poco y bueno, ahí funciona. Y la verdad es que, no sé si se dice esto en radio, pero la gente se ríe mucho cuando va a ver la obra y nos pone muy contentos porque realmente es una comedia y la idea es que vayan a reírse mucho. Y por supuesto la comedia romántica, la historia de amor. No, no falta nada, digamos, un poco todos los condimentos. Está bien, la estás vendiendo bien. Gracias. Sí, bien, bien, bien. Menos mal que viniste. De reír, llorás para toda la familia. Claro, sí. Es de reír y de llorar. Claro. Marcelo, vos, este, y vos estás incursionando ahora por primera vez un poco en la comedia musical o ya venías antes dirigiendo otras cosas? No, eh, trabajando, bueno, yo laburé con Midón muchísimos años. Bueno, muchas horas, yo tengo 40, acabo de cumplir 40. Ah, mira, vos pareces mucho menos. A la miércoles. Sí. Yo también he hecho pelota entonces. 40. Sí, 40. Mira vos. Perdón, ustedes, entonces vos tenés 15 y el 10, 13. 24 y 25. Ajá. Bueno, y como intérprete. Hacen medicina automolecular. No, no hago nada. No contás el secreto. Es genética. No sé. No, de verdad. Bueno, y laburaste con Hugo Midón, nada menos. Estudié con Hugo, después laburé con Hugo en Stanley Oliver, en Juecito Caracú, en La Troopsin Fin, Locos Recuerdos en el Cervantes hace poquito, etc. Después hice Los Locos Adams, yo era largo. Y el año pasado, bueno, paralelamente a eso, yo estuve laburando en dos obras con Georgina Barbarossi como asistente y los directores de esas obras dio la casualidad que uno vivía en Brasil y el otro en Uruguay. Entonces, cuando ellos se iban, yo quedaba a cargo y hacía como la respuesta cuando se volvió a hacer la gira, cuando se hizo el Mar del Plata. Entonces, ahí como, digamos, fueron mis primeros pasos en lo que sería cómo dirigir. No era la obra completa, porque la obra estaba montada, pero yo tenía que hacer la reposición de esos espectáculos en distintos lugares y algunos no muy amigables, porque las giras son así. Y sí. Y después, nada, durante todos estos años vengo haciendo, dando clases y haciendo montajes, por decirlo de alguna manera, a un nivel mucho más amateur, pero nunca así a, digamos, a un nivel profesional. Entonces, en esos aspectos, sí, esta es la primera obra que dirijo completamente, donde todas las decisiones son mías. Y sos docente también, entonces. Y aparte... ¿Qué es la actuación? Yo doy canto en mi casa y en una escuela que se llama Le Espacio Lemos y aparte doy dos grupos, un grupo de montaje en una escuela y otro con Lala Mendía, una asocia mía. Te recomiendo la clase con Marcelo Bamonte porque yo lo conocí tomando clases con él. No puedo decir que es una experiencia que hay que tener. No, bueno, la verdad es que yo también digo, en ese aspecto, siempre te digo, ¿no? O sea, lo llamé a Marcelo para elegir la obra porque después de haber tomado clases con él y haber hecho estos montajes, o sea, como que entendí que... Encajaba. Claro, que era perfecto que viniera como a hacer este musical. Encima, montar comedia musical, ¿viste? Es también otra cosa, o sea, entran muchas cuestiones que ahora, cuando vayas a ver la obra, por supuesto que este sábado ha gustado, te esperamos. Viste, vas a ver que hay una cantidad de cosas que, viste, que entran, que salen, que se mueven, que, viste, el montaje de la comedia musical tiene que parecer que no para nunca y armar toda esa logística es todo un laburo. Te felicito, Marcelo. Gracias, gracias. También lo felicito. ¿Vos, Shapira, qué hiciste antes de salir del psiquiátrico? Bueno, justo vengo saliendo. No, ¿por dónde anduviste? Bueno, ¿ella sale al aire? Todo sale al aire, queda grabado además. Yo, nada, soy músico, cantautor, estudio música desde chico y la verdad es que también de muy pibe, desde la secundaria me gusta mucho la comedia musical y yo actuaba de pibe en comedia musical y cantaba y bailaba, siempre bastante mal las tres, pero siempre lo hice con mucho amor. Y un día, la verdad es que lo conocí a Ignacio, en un taller de comedia musical, nos conocíamos como actores. Y ahí se enamoraron. Ahí nos enamoramos claramente, fue un flechazo. Y después él me llamó en un momento para, primero me llamó para actuar, hacer de bestia en un traje de la bestia, en un grupo que él dirigía, que era un grupo de teatro solidario, en un colegio. Y al año siguiente dijo, che, ¿por qué este niño no hacemos una obra original para el grupo de teatro solidario? Quedan todos pibes del colegio, la verdad que había como, no teníamos actores ni nada, pero nos dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y nos pusimos a escribir unas canciones, yo empecé a escribir unas canciones, él me dijo, me contó una historia y empezamos como a inspeccionar un poco en una cosa que yo, si bien en la cabeza uno tiene ideas y las tiene como organizadas, como que nunca, hasta que no las bajás, ¿viste? Claro, claro, tal cual. Y pudimos ver entre los dos que había como una forma de contar y de cantar las cosas que nos interesaba y bueno, y ahí como que de hecho estuvimos un año entero incluso puliendo esa obra que todavía no vio la luz, pero que digamos, como que después hicimos un proceso de laburar y de conocernos y ver cómo profundizamos, porque escribir para la comedia musical, o sea, yo hago canciones desde Pibes, he hecho canciones para proyectos míos, como cantautor, para cantantes, mujeres, para jingles publicitarios, o sea, siempre hice canciones, pero entrar en el código de la comedia musical fue como otro lugar que la verdad que para mí es el mejor lugar, porque la comedia musical es como que ¿Cómo se aprende comedia musical, hacer comedia musical? A nivel, ¿qué canción? Profesional. A nivel, la verdad es que... Yo creo que escuchando y viendo muchas comedias musicales. Sí, yo creo que escuchando y viendo muchas comedias musicales, digo, entender como esa libertad y entender como también la música está al servicio de, digamos, hay una discusión. No, porque yo no sé, esto lo habla también con algún, no sé, con gente que hace mucha comedia musical, Ricky Patchwood, etcétera, Pablo Guerrero, si con cualquier historia se puede hacer una comedia musical, o no, o hay historias que nacen para ser comedia musical, ¿me entiendes? A vos se te ocurre una historia y después dices, bueno, no hago comedia musical, o decís esto, no hay otra forma de hacerlo que no sea una comedia musical, como ha habido casos. Que todo depende de cómo vos lo encaras, porque en realidad en la comedia musical lo único que tenés es un lenguaje más, o sea, además del texto que podés tener, tenés un lenguaje más que es la música, y que lo que tenés que saber es cómo aprovecharlo. Dentro de la comedia musical es como muy amplio, hay muchas cosas, que a mi mundo personal hay cosas que no me gustan. No es teatro musical, ¿no? Exacto, entonces dentro del teatro si vos podés meter que en realidad la canción, o cuando yo doy clases y trato de explicarle a un alumno es, es lo mismo que si estuvieras haciendo un monólogo, o sea, es lo mismo, es tu manera de hablar, el personaje se está expresando de esa manera. Ahora, cuando haces cualquier historia y le metes canciones solo por el hecho de que querés hacer una comedia musical, bueno, no estoy de acuerdo con eso, yo no me parece que, o sea, es una excusa. En realidad es, vos tenés algo que querés contar y una herramienta más que usás, como podría ser la iluminación, o una gran escenografía, o qué sé yo, es la música y las letras y la manera de contarlo, también podría ser la danza. ¿Cómo compite una comedia musical independiente, del circuito independiente o alternativo, con las grandes propuestas que hay hoy en día? Estoy pensando, no sé, se está despidiendo Shrek, por ejemplo, a la misma hora, al mismo día, en el MAIPO, por decir algo. Digo, porque Buenos Aires tiene esto también, tiene enormes propuestas y en los últimos años, por suerte, ha habido una explosión. No me rompas el escritorio, por favor, Shafira. Una explosión del género, también de alguna manera, de la comedia musical. Y otros dicen que no, que en realidad es siempre la misma gente, porque es como una suerte de cofradía, que son fanáticos de la comedia musical, que van a hacer siempre todas las comidas musicales. No sé cómo será, pero hay algunas que se ven más que otras. ¿Cómo compite? ¿Cómo hacen? Porque una comedia musical tiene también a veces más exigencia, ¿no? Me parece. Tiene más gastos. A eso me refería, claro, una apuesta un poco más sofisticada, ¿no? En realidad, bueno, cuando empezó este proyecto, creo que estamos de acuerdo en eso. No estábamos pensando desde el punto de vista comercial, exactamente. Si bien hay ciertos gastos que hay que solventar, por suerte nos viene muy bien. Es una cooperativa, ¿no? Sí, es una cooperativa. El lugar, hasta ahora las funciones vienen casi llenas todas. Para mañana veníamos hablando, que decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay muchísimas reservas y sabemos de otra gente que va a ir. Entonces, tipo, no hay más localidades, nos parece. Bueno, tiene que haber más funciones. Lo cual está buenísimo. Pero en el hecho de la competencia, en realidad, como te decía antes, también es muy amplio. No es lo mismo Shrek que nosotros y que algo que puede estar, no sé, que algo que se hace en el ópera. No es lo mismo. Hay distintos submundos dentro de eso. Y creo que hay gente para todos. Pero también es chico, ¿eh? Sí, en el circuito independiente hay musicales. Exacto. Y hay mismo, justamente, juegos de fábrica. Por ejemplo. En el método CAIROS, de primer nivel, excelente. Está el espejo también en los días. Es más, mejor que otras propuestas de la calle corriente, que fueron exactos. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Como que el musical independiente está creciendo mucho. Sí, sí. Todavía, es verdad, un poco, voy a citar a nuestro compañero Juan Pablo Burgos, que estuvo en algunas entrevistas también en la gira radial, y todavía está como cobrando una identidad y también dándole de vuelta una vuelta de tuerca en esta nueva época. Y nada, creo que también el teatro musical independiente tiene un público. Y es el público que vemos que va a salir a ver caso de éxito, y es el público que tratamos de salir a buscar. Si después conoces a alguien que quiera poner una plata importantísima para que vayamos a otro lugar en Calle Correntes, avisanos que estamos de vuelta, que estén en mi contacto. Ningún problema. Ahora estamos acá y estamos muy, muy contentos. Y como decíamos recién, el sábado ya hay muchísimas reservas. Pero si hay mucha plata, pierden el aura, justamente, de teatro independiente. No, igual no nos molestaría. No sé. ¿No? No, bueno. Un poquito de aura siempre se puede negociar. Se van a convertir mercenarios del teatro, ¿no? Nadie sabe qué puede suceder. Ahora lo que... Bueno, me encantó esto acá de las instrucciones, ¿eh? De Zapes Unodoro con Bomba Kabum. Ignacio Oliveira, un creativo bárbaro. Porque además la obra tiene mucho de eso, ¿no? Lo que te enseña... Estamos hablando del flyer de la obra, ¿no? Que del lado atrás tiene las instrucciones. Estás bien. Vos sos muy radial. ¿Viste radio vos? Sí, sí, sí. Vía varias entrevistas. Que la obra tiene, viste, mucho de comunicación social y de publicidad. Porque nosotros... ¿Le dijiste a Gustavo que nosotros estudiamos comunicación social? Ah, eso es importante. Ah, son colegas, pero mirá que qué bueno. Sí. Licenciatura en Comunicación Social. Vale, falta todavía. Me encantan los comentarios de esta chica. Me parece que son buenas a todos. ¿Qué dijo? Así termina la gente que estudia esto. Dime, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y puede ser. De eso trata un poco la obra. De cómo termina la gente que estudia Comunicación Social. Pero lo decimos con cariño. Es muy creativa. Es muy inteligente. Es una carrera muy, muy interesante. Muy exigente también. La UBA, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vos no estudiaste en la UBA, ¿no? No, no, no. Pero considerás que fue exigente también. Sí, sí. Yo estoy en San Andrés y estoy contento con esa cosa. Qué bueno. Sí. Juntas en la UBA. Sí. Yo todavía estoy. Está, le queda media materia. Sí, sí, media materia. Un par de finales. Por favor. Por mí, acá te tranquilo. Ah, estoy bien. Entonces, mamá, papá, nadie la termina nunca. Escuchen. Quédense tranquilos. Por eso yo casi que no la termino y después estudié. O así. ¿Verdad? Sí, porque con esa se gana plata. Comunicación no. Después terminás haciendo britas. Claro, no me da música, ¿qué haces? Claro, no ganás plata nunca. Bueno, chicos. Bueno, conté esto un poco. La idea es divertirnos también un rato. Así que, bueno, hay que divertirse con caso de éxito. Entonces, felicitaciones por el laburo que están haciendo. ¿Se despiden cuándo, exactamente? El 5 de diciembre. 5 de diciembre. O sea, quedan 3 funciones. 3 sábados. Este sábado y 2 más. Y 2 más a las 6 de la tarde en el Metodo CAIROS. ¿Calle El Salvador? Salvador 4530. 4, 5, 3, 0. ¿Salvador y qué era? Es Calabriñotis. Ahí está. Es Calabriñotis. Muy linda zona. Muy linda zona. Se puede tomar algo también. Sí. Tranqui. Perfecto. Bueno, este caso de éxito, una comedia musical para ir a ver. Entonces, en el Teatro Independiente, otra propuesta más interesante. Y con gente que parece inteligente, aunque no está muy bien. Que parece inteligente. Bueno, Marcelo, con una trayectoria que ya veo que es impresionante. Marcelo nos salva. Él nos salva a nosotros porque ya con él sabemos que... Están tranquilos con un directo. Sí, sí. Claro, nosotros podemos decir cualquier cosa, pero Marcelo siempre nos va a ordenar. Vamos muy bien. Bueno, Marcelo Albamonte, Ignacio Oliveira, Juan Pablo Yapila. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Una de conexión abierta. Después pueden, les avisamos como siempre a todos, pueden buscar el video en nuestro canal de YouTube. Sí. Bueno, Twitter, Facebook, seguirnos. Bueno, podemos hacer un sorteo de entradas después también. Sí. Una, dos, tampoco, no les vamos a provocar un tefalco, ¿no? Tampoco es tan grande. Por eso. Me encantó. Hagámoslo, Gustavo. Hagámoslo. Bien, bien, chicos. Bueno, gracias por todo y están invitados, si quieren, hay unas empanaditas de 36 billares. Vamos. Nuestro especial. Bueno, hacemos una pausita y tenemos otra charla. La, 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 la Gracias por ver el video.